El Martín Fierro entró en la cuenta regresiva y los detalles de cómo va a ser la fiesta más glamorosa de la televisión argentina se empiezan a conocer. La cita es este domingo a la noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Va a haber 500 invitados, más de 70 mozos atendiendo las mesas. El menú será preparado especialmente por Guillón Bianchi. Los potenciales ganadores degustarán en principio finger food de diseño. Después se servirá blinis de hierbas, láminas de salmón ahumado, espárragos y suave escabeche de alcaparras. Más tarde arribará a las mesas un jugoso cordero braseado, acompañado de cuscú, suflé de verduras y encerradito de tomates con hongos. Y para el final, los nominados pueden calmar la ansiedad endulzándose con unas atractivas tradiciones de dulce de leche. El Martín Fierro se acerca, ahí también estaremos nosotros para enterarnos de todo. Y quien les dice en una de esas, AM se sube al escenario y le agradece a Aptra.